No sabía yo lo que era la matriz productiva, pero sí lo que yo entendí, lo que entendí ahora es lo que están haciendo con el tema del litio, con lo que están con los paneles solares, con el cannabis. Ahí entendí un poco lo que se está haciendo. Y bueno, me gustaría que siga esto adelante, que no nos paremos de hacer estas cosas, que son muy buenas para la provincia, más que nada. Más inversión, más gestión. Vota por tu futuro. Doctor Omar Gutiérrez, diputado provincial. Gabriela Burgos, diputada provincial. Vota por los diputados de Gerardo. Frente Cambia Jujuy. Lista 502.